No sé qué misterio, luz de una estrella, se me prendió en el alma como un cristo de arena. La luna y el suelo me dio un ángel de fuego, la cruz del horizonte me arrojizo en mi pecho. Te alejo, yo amo, te luce en el alma, para encendiar tu fuego dulce, brisa sagrada, y si al su noche tu beso te queda, yo me estaré esperando por mi gris o de arena. Relato, aguardito, mensaje o estrellero, cantín de luna y plata, luminoso recuerdo, hechizo en las nortes, la primavera, un piel perfume, el aire capullo y flor de una estrella. Un llanto en mi pecho, tu río soy el vuelo, rapido de los bosques, gaja y luna en tu cielo, y si al su noche tu beso te queda, yo te estaré esperando por mi gris o de arena. Y si al su noche tu beso te queda.